Básicamente se ha tratado de lo que es la alimentación en general, digamos, les va a servir para los niños y para los padres, porque es algo diario que lo vivimos todos, bien. Comenzar algo muy básico es comenzar con un buen desayuno en el día, sí, y luego cómo se distribuyen el resto de las comidas del día, porque a veces la persona viene con un desayuno, un almuerzo y ya no come más nada todo el día, o que no desayunen, realiza un almuerzo, una merienda y ya ni cena, sí, que es muy importante realizar todas las comidas del día. Al margen también estuvimos trabajando lo que es esto de la manipulación de los alimentos, la importancia, la higiene y seguridad de los alimentos, desde el lavado de manos, cuando nosotros tenemos que preparar la comida, hasta la manipulación propia de los alimentos, y también les he dado algunas pautas en cuanto a lo que es la organización de los alimentos a la heladera para tener en cuenta eso, sí. Planteaste que es algo diario y básico, sin embargo notaste que los padres por ahí no conocen tantos detalles, no saben cuál es la alimentación ideal para ellos y también para sus propios hijos. Claro, sí, 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 he notado eso, como que se han quedado bastante sorprendidos en el tema de la manipulación de los alimentos particularmente, bueno, ya, ahí les he dado algunos tips. Lo que sí también he hablado un poco de lo que es la importancia de la actividad física y la hidratación, yo siempre digo que un plan alimentario no puede ir solo si no es acompañado de actividad física diaria y de una buena hidratación, que si no puede hacerse por medio de agua, propiamente dicho, se pueden hacer mentes o otro tipo de variantes, ¿bien? ¿Qué notas más en cuanto a lo que le falta a la alimentación del niño? ¿El desayuno termina siendo malo o no desayunan? Cada vez se nota más eso, por eso las escuelas por ahí están apuntando cada vez más en esto de la alimentación. ¿Qué hubo una generación, crees, que se han mal alimentado? Es muy notable los niños que llegan al colegio sin un desayuno o un desayuno deficiente, por eso se echufó con esto. El niño desayuna, entre comillas, por así decir, un café con leche o una chocolatada y ya le llaman desayuno, ¿sí? Y yo hago hincapié en que en el desayuno debe componer sí o sí de tres partes. De lácteos, ya sea en forma de leche, yogur o quesos, de algo de cereal, no hablo solamente de copos de cereales, sino también que hablo en forma de panes, de galletas y algo de fruta, puede ser en forma de jugo de fruta o en forma de fruta fresca. Ya así nos aseguramos de que el niño va a ir al colegio y que va a rendir tanto desde su capacidad intelectual como su capacidad física para realizar las actividades del día. ¿Las colaciones son necesarias, son importantes o son complementos? Son muy importantes. Son complementos y no suplementos. Ahí viene la diferencia. Muchas mamás me preguntaban por ahí a lo mejor a la noche ¿Me puedo ir a dormir con un yogur con cereales o le puedo dar al niño un yogur con cereales y se va a dormir? No, porque esa es una colación. La colación sirve como nexo entre las comidas principales, entre desayuno y merienda, entre... Entre desayuno y almuerzo, perdón, entre lo que es merienda y una cena cuando la tarde es demasiado larga. Son complementos y no suplementos. ¿Se ha convertido en un hábito esto de no cenar? Porque cada vez más gente lo hace. Sí, sí. Es un hábito más en las personas adultas. Es un hábito en las personas adultas porque sienten que hacen dieta, bajan de peso. Sin cenar. Sin ir a cenar, sí, sin cenar. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la contraproducencia? Viene esto del tema de las glucemias estables durante todo el día. Nosotros necesitamos tener lo que es azúcar en sangre o glucemias estables durante todo el día. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando nos vamos a dormir en las horas del sueño, nuestro azúcar en sangre desciende por normalidad. ¿Bien? Imagínense que si nosotros no desayunamos y extendemos la próxima comida hasta el almuerzo, se generan estos picos tan grandes de bajas de glucemias. Cuando incorporamos una comida se genera un pico tan elevado que esos picos tan grandes, esas brechas tan grandes, genera esta, digamos, esta disparidad, digamos, de glucemias que puede llegar a desembocar, desencadenar a futuro en una diabetes. ¿Bien? Sin darnos cuenta, porque nosotros sabemos que la diabetes es silenciosa, no nos avisa de un día para el otro. Estos juegos de glucemias, azúcar en sangre pueden desencadenarlo. Entonces necesitamos tenerlo, estarlo durante todo el día. Combustible, por así decir, cada 3 o 4 horas lo necesitamos. ¿Bien? Es caro tener todos los nutrientes que una nutricionista justamente recomienda. ¿Puede la cuestión económica influir en que, bueno, no haya todos los días cereales, no haya todos los días frutas y verduras en la casa? Bien. Nosotros sabemos que acá en Colonia, como en muchas otras ciudades, tenemos familias, desde, familias desde bajo recurso hasta alto recurso, mediano recurso, ¿bien? ¿Cuál es la idea importante de todo esto? Que las personas que tengan bajo recurso se puedan manejar dentro de lo que poco que tengan y que puedan tratar de hacer esa distribución pequeña por día, por lo menos, con lo que, desde lo que tienen. Por lo general tratar de inculcar esto de tener una huerta, eso está buenísimo como una de las opciones, una huerta propia que puedan producir y que puedan realizar diferentes recetas, ¿bien? Se puede, digamos, ¿sí? Que en lo que es nivel económico no incida tanto en lo que es la alimentación en general de la población. ¿Por qué? Yo siempre les pongo este claro ejemplo. Las harinas, el pan, hoy en día, están en un precio bastante poco accesible, ¿sí? Con ese dinero yo puedo tratar de comprar por lo menos una bolsita de cereales, ¿bien? Entonces ya ahí estamos diferenciando lo que es harina de trigo de lo que es una harina un poquito más liviana, ¿bien? Que son las harinas de maíz. Por ejemplo, en vez de comprar una bolsa de bizcochos, con esa plata se puede comprar algo mucho más saludable. O gaseosa, ¿sí? Porque la gaseosa también es otro tema. En vez de comprarme una botella de gaseosa, puedo tranquilamente abrir la canilla, un vaso de agua, ¿bien? No necesito gastar ni un centavo. Entonces, como que digamos que la parte económica no sería algo tan incidente hoy en día en la nutrición de la forma en que se está difundiendo, ¿no? Y la forma en que se están buscando estrategias. ¿Bien? Esto que nombré recién de las huertas se está proliferando bastante, inculcar en las familias que tengan su huerta propia.